Si estás viendo cómo llegar a ser sensible a la vida, cómo volverte perceptivo, entonces lo que pones en el sistema se vuelve muy importante. Si observamos el cuerpo, ¿con qué clase de comida? El cuerpo está más feliz. Naturalmente notarás que con la comida vegetariana o de origen vegetal. Yo hago solo una comida la mayoría de los días. Me mantendrán marcha las 24 horas enteras. Entonces, ¿podrías explicarme bien por qué tanta gente en la India es vegetariana y la importancia de los alimentos y las frutas en tu vida cotidiana en general? Ahora mismo, aproximadamente el 38% de la población de la India son vegetarianos puros, por, ya sabes, tradicionalmente es así. Digamos, hace unos 50 años, casi el 60% eran vegetarianos. Pero los médicos occidentalmente educados le han estado diciendo a la gente, si no comes carne, no te nutrirás, tienes que comer algo de carne. Así que debido a eso, se ha introducido algo de carne, pero aún así en India, comer carne no es como es en Occidente. Ah, es solo un acompañamiento. Incluso para la gente no vegetariana es solo un acompañamiento. Pero la razón del vegetarianismo es, mira si tu supervivencia está amenazada. Tu vida entera se trata de sobrevivir. Una vez que la supervivencia está resuelta, ahora te preguntas de qué se trata todo esto. Porque cuando la supervivencia está en juego, parece que cuando tu supervivencia esté lograda, todo va a ser genial. Pero una vez que la supervivencia está resuelta, te das cuenta de que esa no es la verdad. Tu vida está anhelando algo más. Entonces la supervivencia era muy simple y fácil, era una tierra rica, la gente sobrevivía bien. Por eso empezaron a mirar hacia adentro y comenzaron a desarrollar varias cosas. Y una cosa importante es, casi el 70% de la población del país fue siempre activamente espiritual. Volverse hacia adentro era una parte importante de la vida. Debido a esto, cuando se volvieron hacia adentro, se dieron cuenta de que lo que comen importa. Si solo quieres ser todo músculo, entonces puedes comer mucha carne y solo hacer crecer los músculos y pelear unos con otros. Pero si estás viendo cómo volverte sensible a la vida, cómo llegar a ser perceptivo, cómo ser capaz de percibir cosas más allá de lo que se considera percepción normal, entonces lo que pones en el sistema se vuelve muy importante. Entonces, ¿qué es lo que pasa a través del sistema con la menor cantidad de resistencia, con la menor cantidad de, ya sabes, esfuerzo en el cuerpo? Así que para poner esto en perspectiva, déjame ponerlo de esta manera. Mira si comes carne cruda, por ejemplo, en el sistema humano. Comparado con los animales carnívoros, en todos los animales carnívoros, la longitud del tubo digestivo es solo tres veces la longitud de su cuerpo aproximadamente. En todos los herbívoros, la longitud del tubo digestivo es de cinco a seis veces la longitud del cuerpo. Entonces, en un ser humano podría estar en cualquier lugar entre siete a ocho o nueve metros, que es casi de cinco a seis veces la longitud de nuestro cuerpo. En este tipo de tubo digestivo, si pones carne, viajará a través de esto muy, muy lentamente aproximadamente. La carne cruda tardaría de setenta a setenta y dos horas en pasar por el sistema. Si pones carne cocida, tardará de cincuenta a cincuenta y dos horas en pasar por el sistema. Si pones comidas de vegetales cocidos, tardarán desde veinticuatro hasta treinta horas en pasar por el sistema. Si pones vegetales crudos en el sistema, tardarán de doce a quince horas en pasar por el sistema. Si pones fruta en el sistema, tardará de una y media a tres horas en pasar por el sistema. Así que empezamos a reconocer cuál es esa comida que pasa por el cuerpo, con la menor cantidad de residuos, la menor cantidad de impurezas, y pasa a través del sistema muy rápidamente, porque en el yoga esto es algo importante, todos manejamos esto, incluso ahora. Si comemos cualquier cosa, en dos horas y media debemos tener hambre, o el estómago debe estar vacío. Pero no comeremos, el estómago está vacío, pero estamos enérgicos, así que no comemos. Así que generalmente, aquí en el centro de yoga, todo el mundo hace solo dos comidas. Una diez de la mañana, siete de la noche, eso es todo. Yo hago solo una comida la mayoría de los días. Si estoy viajando, puedo hacer otra cosa un poquito, pero de lo contrario, generalmente, si estoy en casa, hago solo una comida. Eso es en la mañana o en la noche, solo por curiosidad. Ah, generalmente para mí es a las 4.30, 5 de la tarde. Ah, me mantendrá en marcha las 24 horas enteras. No es como una regla, es solo que esa es la necesidad. Así que supongamos que hay mucha actividad física en un día determinado. Entonces puede que comas un desayuno pequeño, o puede que comas una fruta o algo así. La comida no debe convertirse en una filosofía o una especie de proceso religioso. La comida es el requerimiento del cuerpo. Si observamos el cuerpo, con qué clase de comida el cuerpo está más feliz, el cuerpo está más a gusto. Naturalmente notarás que con la comida vegetariana o de origen vegetal, el cuerpo está más cómodo y está a gusto. Es flexible, está a gusto. Tiene menos que procesar a diario. Así que, naturalmente, aquellos que observaron la naturaleza de sus propios cuerpos, naturalmente se volvieron vegetarianos. Cuando la supervivencia era la cuestión, cazar y comer lo que sea que mates, era un proceso natural. Pero una vez que las sociedades se establecieron, pudieron cultivar lo que querían. A medida que se observaban más y más, y la vida se convirtió no en supervivencia, sino en mejora de la propia vida a niveles más altos de percepción y experiencia, entonces volverse vegetariano naturalmente se volverá. Es un proceso natural, está destinado a suceder en todas partes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!